El Partido Compromiso por Puebla realizó un taller de liderazgo de la mujer en Texmelucan con el fin de buscar potencializar todo el liderazgo de la mujer. En entrevista con el diputado Carlos Daniel Hernández Solivares, secretario de Recursos Financieros del Comité Estatal de Compromiso por Puebla, comentó que la reunión que se realizó este día es por el compromiso que se adquirió con la dirigencia estatal y con el médico José Ramírez, representante del partido en este municipio. En este sentido, el diputado Carlos Daniel dijo que la intención de este tipo de talleres es poder identificar liderazgos en cada uno de los distritos y fomentar la participación política con miras para el 2018. La intención de este tipo de talleres es identificar de manera muy clara y puntual liderazgos en cada uno de los distritos y fomentar su participación política en miras al 2018. Sin duda, teniendo liderazgos y recabando la opinión y la visión de las mujeres, nos permitirá incorporar en las próximas jornalías que contiene el proceso electoral, mujeres que lleven a los Camilo, a la Defensa de Camilo, el sentir de ese sector tan importante o determinante en la función de toda la sociedad y escuchar sus reclamos de la sociedad, escuchar sus reclamos de la mujer dentro de los órganos legalmente establecidos. Está legalmente constituida, tenemos un excelente delegado de Cital, el médico José Ramírez. El Azulés tiene integrados sus consejos municipales, están trabajando de manera permanente y lo más importante que no únicamente lo hacen en tiempos de campaña, sino lo hacen de manera permanente y eso es un éxito y un mérito que tiene especialmente el distrito de San Martín Tres Meluca. Al final invitó a todas las mujeres a que participen y se incorporen a las filas de compromiso por Puebla en donde su sentir y su preocupación será escuchada. Gracias. 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 Gracias.